En la segunda oportunidad de estar a 90 minutos del ascenso, ¿tiene el equipo equilibrada las emociones? Pues no, eso es lo que creemos, es lo que hemos intentado y somos conscientes de que mañana tenemos una nueva oportunidad y que queremos certificarla en Puente Genil, así que vamos con esa idea y con esa rabia contenida de conseguir los objetivos lo antes posible. Esto de la pandemia nos ha enseñado que cada día pueden cambiar las cosas, el jueves no podía haber público, el viernes se conoció que sí, por la tarde ya estaban 100 entradas agotadas, aspecto importante para el equipo, el hecho de que haya afición, ¿cómo lo habéis afrontado? Bueno, la verdad que nos enteramos anoche prácticamente que podía haber afición, nosotros estamos centrados en lo deportivo y también estamos acostumbrados ya en parte a jugar sin público, es verdad que va a ser un plus también de que parte de nuestra afición pueda acompañarnos a Puente Genil y que nos dé ese aliento, ese empujoncito que siempre viene bien en partidos como visitante y que seguro que se van a hacer de empate. ¿Qué tal está el equipo para afrontar el cuarto partido en semana y media? Al final del partido contra San Roque se vio bastante mermado físicamente. Sí, es una realidad como hemos hablado bastantes veces ya, cuatro partidos de tanta exigencia, tanta atención, tanto esfuerzo en diez días, es algo que no estamos habituados de, además cuando tienes un brote COVID, al final eso va mermando en los cuerpos los jugadores y evidentemente no llegamos plenos, no llegamos los frescos que en otras ocasiones cuando la competición es de domingo a domingo. Así que bueno, tendremos que nuevamente asumirlo y afrontarlo, tal vez como lo hemos venido haciendo ahora, intentar pues bueno, mañana nuevamente, darlo todo lo que tengamos dentro e intentar pues bueno, que con lo que nos queda de energía pues que nos valga para conseguir la victoria. ¿Cómo espera Puente Genil? Bueno, ya lo vimos aquí, ¿no? Y en la competición en general, es un equipo con una gira también muy clara, un equipo que pone muy difíciles las victorias a los rivales y que bueno, que en su campo se muestra muy poderoso y con mucha personalidad. Así que bueno, esperamos un partido nuevamente como todos los que están haciendo en esta segunda fase, muy igualado, muy competido, en el cual bueno, pues podrá incluso ganar cualquiera. ¿Qué teme más del partido? Bueno, temer es siempre, bueno, hay que respetar al rival, yo creo que al final el rival juega y nosotros también pues intentar ser nosotros mismos, ¿no? No salirnos de esa filosofía o de esa mentalidad que hemos tenido durante todo el año y bueno, y con nuestras ideas muy claras y ir todos a una. Último, ¿a la segunda será? ¿Un tercer partido sería peligroso sobre todo por el cansancio? Bueno, está claro que al final esta triple oportunidad la hemos generado en el campo y es una cosa que tiene su mérito, si al final no puede ser y tenemos que jugar al año y último, pues bueno, tenemos que también tenerlo presente, no va a ser la primera vez de ninguno de nosotros que nos tengamos que jugar un ascenso en los últimos partidos, es una posibilidad que existe pero que está claro que nosotros vamos a intentar que se cumpla mañana.